No pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Rodrigo! ¡Bravo! Espérate, espérate, espérate. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Rodrigo! Dale, 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 ahí, ¿sabes? ¡Celtino! ¡No! Si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bien, Diego! ¡A ver si por acá no se lo rompe! ¿Y para qué es la piñata? Pues para que salgan los dulces. Y si no, ahí te voy yo después. Dale, 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 no pierdas el tino, porque si lo pierdes, pierdes el camino. Ya le diste uno, ya le diste uno, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bien, Diego! Ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Matido! Dale, 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 dale! ¡Ay, ¿sabes? ¡Celtino! ¡No! Si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste una, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó ¡Bravo! ¡Liego! A ver si por acá ¿Y para qué es la piñata? Pues para que salgan los dulces Y si no, ahí te voy yo después Dale, dale, dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes, pierdes el camino Ya le diste uno, ya le diste dos Ya le diste tres y tu tiempo se acabó